¡Hola! ¿Qué tal? Soy Juanito Libritos. Estoy súper contento porque por fin os voy a hablar de una cosa súper importante en mi vida que yo no sé por qué en tres o en cuatro años de canal no había desarrollado antes. Sí que recuerdo en algunos vídeos en los que he dicho ¡Ay! Os tengo que hablar del club de lecturas, os tengo que contar sobre el club de lecturas. Pero no he dedicado un vídeo a ello. Así que creo que mira, como este va a ser el último vídeo de esta temporada ya la semana que viene pues empezamos otra, lo decido yo así unilateralmente pues digo que sea especial, que sea un vídeo de esto que tiene visitas a largo tiempo que hay gente, como en el vídeo de Elena Ferrante por ejemplo, que me está entrando gente todo el día o el vídeo de mitología clásica gay que me está entrando gente todo el día. Así que bueno digo, voy a hablar de lo que son los club de lectura, de mi experiencia de los club de lectura y de lo que significa para mí ser parte de un club de lectura y de hecho me he hecho un guión y todo que es una cosa insólita que yo no hago jamás para el canal pero digo bueno mira, hoy me lo voy a currar. Juan, haz las cosas bien por una vez en la vida. Antes de empezar a hablar sobre este asunto os quiero recordar que me podéis encontrar en todas las redes sociales del mundo y que podéis encontrarme también digamos estos vídeos en formato podcast en iVoox y en Spotify y que bueno pues si os gusta mi contenido pues podéis suscribiros a donde os apetezca yo no voy a insistir, yo no voy a dar la matraca con este asunto. Mirad, lo primero cuando tenemos que hablar de un club de lectura es definir qué es un club de lectura que a lo mejor os parece una cosa de perogrullo y una cosa muy tonta pero a lo largo de mi vida me he encontrado no una ni dos sino muchas personas que cuando les he dicho no, no puedo quedar hoy, tengo club de lectura o sea, se han sonreído y después he descubierto que es que hay gente que cree que un club de lectura es sentarte en un salón con gente a leer ¿no? como en esos clubes de caballeros del Londres del siglo XIX fumando pipas y cada uno así con su librito y con sus cosas y bebiendo whisky pues así cree mucha gente que es un club de lectura eso no es un club de lectura ¿vale? eso es otra cosa que seguro que está súper bien lo que menos es un club de lectura es un club de caballeros porque es un sitio que mayoritariamente la presencia es femenina por lo menos en los clubes de lectura en los que yo he participado en los clubes de lectura que han sido digamos cercanos a mí o que han ido amigos míos y tal mirad, un club de lectura es un grupo de personas que de forma estable y de forma regular se reúnen para comentar un libro que se han leído todos discuten sobre él, ponen cosas en común echan un buen rato, se toman algo normalmente y deciden cuál va a ser el siguiente libro del club de lectura ¿no? la mayoría de los libros de los clubes de lectura que yo conozco son de carácter mensual o bimensual es decir, que esos miembros se leen durante ese mes un libro cada uno a su rollo, cada uno a su ritmo y después en la reunión del mes siguiente lo ponen en común y pues cada uno da su punto de vista se establecen ahí digamos pues interacciones que hacen que tu percepción del libro incluso pueda modificarse a lo mejor tú llegas a una reunión de un club de lectura con una idea de un libro que no te ha gustado nada pero al escuchar a tus compañeros hablar sobre él a lo mejor te dan puntos de vista o te dan percepciones que a ti no se te habían ocurrido y entonces puedes salir de una reunión de un club de lectura de un libro que a ti no te había gustado puedes salir con un mejor sabor de boca o también sucede al revés que tú llegas con un libro que te ha maravillado y que te ha gustado muchísimo y en la boca de tus compañeros y compañeras le ves defectos o le ves costuras que a lo mejor tú no habías visto en su momento entonces literariamente es un invento extremadamente enriquecedor porque además hace de la lectura que es un vicio solitario la convierte en una especie de bien común entonces eso es maravilloso porque mirad incluso cuando tú tienes un grupo de amigos muy lector y esos amigos tienen gustos parecidos a los tuyos y os intercambiáis muchos libros como pasa por ejemplo en mi grupo de amigos y os prestáis muchos libros os recomendáis muchos libros cada uno se lo lee en su momento yo me compro uno me encanta se lo presto a mi amiga fulanita y ella se lo lee y también le encanta pero a lo mejor han pasado dos meses entre una cosa y otra la conversación que podamos tener mi amiga fulanita y yo sobre ese libro no es todo lo enriquecedora que si nos lo hubiéramos leído a la vez entonces por eso a mí me parece una cosa súper guay el tema de los clubes de lectura también está el hecho de que yo personalmente he tenido muchísima suerte con mi club de lectura os cuento mi club de lectura hay clubes de lectura de muchos tipos algunos están organizados por librerías otros están organizados por asociaciones algunos son de temas concretos como por ejemplo no sé, literatura feminista club de lectura de cómic que sé que hay varios en España club de lectura de ciencia ficción que me consta que hay alguno también entonces de novela negra que también hay hay clubes de lectura que son presenciales es decir que tú te reúnes con la gente en un local en un bar en un parque hay clubes de lectura que son virtuales ahora fijaos se están haciendo cosas muy chulas aprovechando digamos las nuevas tecnologías que nos ofrece internet por ejemplo Mikey Miquel Fernández que ya lo conocéis todos porque es como mi hermana booktuber y es como mi canal favorito de booktube y es probablemente la persona de la que más vídeos veo junto a Magrath junto a la biblioteca de Lisbeth junto a otra serie de personas bueno en fin no me voy a poner a nombrar eso sería otro vídeo pues es muy curioso porque Miquel ha estado haciendo en los últimos meses dos experiencias que son como clubes de lectura llevadas digamos a las nuevas plataformas por decirlo de alguna manera creo que fue en mayo leyeron un grupo de personas que fueron unos 20 o así memorias de una geisha y en agosto un grupo de personas que ha sido bastante más grande además según he visto en un vídeo de Miquel ha leído Dune o Dune no lo sé porque yo no lo he leído y de ciencia ficción no conozco no conozco ese subgénero demasiado entonces lo que digo es que es un formato que se adapta se transforma y que está completamente de moda y que está totalmente al día adaptada a las necesidades que tenemos en 2020 hay también clubes de lectura LGTB yo conozco yo conozco club de lectura Cuirruña se llama es de la Coruña y es Cuir y Coruña mezclados que los sigo en redes yo no participo porque no estoy en la Coruña y también conozco el club de lectura Buk Kake Buk Kake que que lo lleva Modesto García que todos le conocéis porque es una persona maravillosa y omnipresente en las redes y que también llevan unos meses y están a tope a ellos si los sigo más de cerca porque llevan muy bien el tema de las redes sociales y porque los libros que eligen me interesan siempre o casi siempre entonces aunque yo no soy parte de ninguno de estos dos clubes de lectura pues son clubes de lectura que siento cercanos y soy simpatizante por decirlo de alguna manera entonces como digo hay un club de lectura para cada persona ¿no? las personas que viven en grandes ciudades lo tienen mucho más fácil por supuesto pero internet hace que tanto los clubes de lectura como muchísimas otras cosas relativas a los hobbies hayan democratizado el acceso y que gente que vive en pueblos pequeños que vive en sitios más aislados o gente a lo mejor que tiene más dificultades para relacionarse socialmente pueda acceder a este hobby tan maravilloso a través de la red entonces yo os recomiendo que si estáis interesados en este asunto que investiguéis cuál es el huequecito que podéis encontrar para vosotros porque ya os digo que compartir lecturas es algo exquisito y tremendamente enriquecedor como decía yo quiero hablar sobre mí sobre mí sobre mí yo quiero hablar sobre mí siempre y hoy especialmente quiero hablar sobre mi experiencia mirad soy muy malo para las fechas dijo el profesor de historia soy muy malo para las fechas y esto es así grosso modo yo creo que nuestro club de lectura empezó en 2009 creo estoy casi seguro creo que empezó en 2009 el club de lectura al que yo pertenezco aunque he participado en más participé en uno LGTB que no prosperó participé en otro online en un digamos en el ámbito de Facebook que bueno mientras estuvo estuvo muy bien pero después desapareció pero mi club de lectura en el que yo llevo una década es el club de lectura del Centro Andaluz de las Letras el Centro Andaluz de las Letras es una institución que depende de la Junta de Andalucía y que entre sus muchas labores está el fomento de la lectura y entre las muchas cosas que hacen para fomentar la lectura desde encuentros conferencias festivales ese tipo de cosas una de ellas es la sección de clubes de lectura los hay en todas las provincias andaluzas que yo sepa y en Málaga pues yo creo que se inauguraron en 2009 yo me enteré de este asunto porque quien coordina este club de lectura es mi amigo Fernando que es mi amigo desde mucho antes de todo esto y que es una de las personas más cercanas de mi círculo de amigos cuando empezó el club de lectura nos apuntamos Regina Pilu y yo estoy hablando así con nombres propios porque yo sé que muchas de las personas que me seguís en estos vídeos me seguís en otras redes sociales y que por lo tanto conocéis a mis amistades de foto o de nombre o de lo que sea entonces en 2009 empezamos que yo conociera Regina Pilu y yo la primera reunión claro estábamos un poco tensos yo nunca había estado en un club de lectura no sabía cómo iba a ser aquello el primer libro se llamó atención esto es muy gracioso se llamaba Derrumbe ¿vale? pero en la reunión yo que estaba un poco nervioso entendí que el libro porque nos dijeron sí el primer libro que vamos a leer se llama Derrumbe y yo entendí The Roombers o sea como los rumberos pero en inglés y yo le dije a Pilu Pilu pero el libro que es en inglés nos reímos mucho de esa anécdota el primer libro por cierto no me gustó nada pero bueno eso es otro tema después hablamos de los libros que te gustan y de los que no porque no es garantía de nada es decir lo guay de hecho es que no tienes la garantía de que te van a gustar porque para tener la garantía de que te van a gustar los eliges tú y ya está te quedas digamos en tu subgénero favorito en tus autores favoritos y no investigas entonces siempre te van a gustar pero nunca vas a descubrir nada nuevo como os contaba en 2009 empezó la cosa y este grupo que sigue vigente que sigue vivo y que no tenemos intención de disolvernos ha tenido una población cambiante siempre hemos sido a lo mejor entre entre 12 y 18 entre 15 y 20 y ha habido gente que ha venido solo a una sesión y no ha vuelto y ha habido gente que llevamos de una forma intermitente durante esta década ¿no? ¿y por qué hablo de forma intermitente? pues porque a veces por desgracia la vida se interpone en tus hobbies entonces a veces no puedes acceder o tener tiempo para hacer todas las cosas que te gustan pues porque ese día te ponen una reunión en el trabajo o porque ese día estás cargado de trabajo o porque en esa época tiene muchas obligaciones familiares que tienes que atender de forma prioritaria o por millones de cosas ¿no? yo por ejemplo ha habido dos grandes épocas en las que no he estado en ninguna reunión del club que fue el año que viví en Jaén y Granada porque tuve destino en la en el pueblo de Huescar y en el pueblo de la la puerta de segura en Jaén el primero en Granada el segundo en Jaén y el año siguiente que estuve todo el curso destinado en en el pueblo de Almería llamado Huercalovera muy cerquita de la frontera ya con Murcia que por cierto algún día haré un vídeo específico para hablaros de ese año mío en Huercalovera que fue un año muy importante en mi vida muy especial del que tengo unos recuerdos maravillosos entonces como digo esos dos años fueron dos años en blanco para mí en el grupo el grupo siguió su curso mis amigos siguieron yendo pero los libros que ellos se leyeron pues yo no los leí igual algunos sí pero a posteriori digamos y ya no siendo digamos parte del club por ejemplo ellos se leyeron La amiga estupenda mucho antes años antes de que me la leyese yo y bueno más libros que ahora mismo no recuerdo entonces como digo tú te adaptas al club de lectura según tus circunstancias vitales porque por supuesto es esencial para que un club de lectura funcione que sus miembros tengan un compromiso férreo es decir que sus miembros digan estamos en septiembre vamos a hacer una reunión al mes de aquí a junio yo voy a venir los nueve meses deseando venir pero a veces pasan cosas a veces tienes una cita médica a veces no puedes ir a veces está lloviendo y no te arranca el coche mil cosas pero bueno lo importante es tener ese compromiso de que tú te vas a leer los libros y vas a ir porque estar en un club de lectura solo para leerte los libros que tú ya sabes que te van a gustar pues eso no tiene sentido es que es lo que justo lo que he explicado antes para eso tú te quedas en tu casa tú eliges tus libros y los comentas en internet si quieres y si no no se lo comente a nadie y ya está lo bonito de un club de lectura es descubrir lecturas que tú no habrías elegido por ti mismo a lo mejor que están fuera de tu gama de libros predilectos y compartirlos con los demás mirad a mí el club de lectura a lo tonto así a la chita callando y muy poquito a poco pues me ha otorgado y me ha dado y me ha establecido algunas de las amistades más importantes que yo tengo a día de hoy ¿no? mi amiga Esther mi amiga Silvia mi amiga Blanca pues son personas que si bien eran amigas de amigas es decir amigas de mi amiga Regina pues yo las conocí a través de Regina y a través de Fernando pero en el club de lectura probablemente si nosotros no hubiésemos tenido esa constancia de vernos una vez al mes y poco a poco irnos tomando una cerveza ir hablando por redes sociales no sé qué pues a lo mejor nunca nos hubiésemos hecho amigos y pues no habría digamos tenido alguna de estas relaciones que son digamos la columna vertebral de mi vida ahora mismo entonces pues creo que eso es importante señalarlo porque creo que eso puede hacer click a muchas personas en el sentido de oye pues a lo mejor es un sitio guay para conocer gente interesante gente de unos gustos similares a los míos parecidos a los míos al menos digamos en un marco teórico general porque a veces a menudo escucho y leo personas diciendo hostia es que es muy difícil hacer amigos en la vida adulta porque ya cada uno tiene su vida tal pues un club de lectura es una buena forma de conocer gente de tu rollo ¿vale? no estamos hablando gente igual que tú porque no sé primero que no tiene mucho sentido tener amigos clónicos aunque ciertos subsectores dentro del mundo gay lo considere así pero no tiene mucho sentido bajo mi punto de vista tener amigos clónicos igual que tú que viste en fin sino que bueno pues gente que más o menos puede tener una gama de intereses parecido al tuyo en un club de lectura hay dos cosas muy importantes que funcione la persona que lo lleva y que funcione el grupo como grupo con respecto a la persona mira yo no sé para qué me he hecho el guión si al final no lo estoy mirando ahora después lo repaso por si se me ha olvidado algo importante con respecto a la persona que lleva el grupo bueno mirad en este caso como pertenece al centro andaluz de las letras nosotros lo hacemos así es el gestor del grupo digamos quien nos propone la siguiente lectura dentro de los libros que tiene disponible el centro andaluz de las letras tiene como imagínate tenemos 20 de este 20 de aquel 20 de aquel y 20 de aquel pues el gestor dice ah pues mira este puede encajar bien con este grupo por sus intereses por sus aficiones porque no se parece a nada que hemos leído antes etcétera nosotros lo que hacemos normalmente en las reuniones es que el gestor del grupo toma la palabra presenta la obra habla brevemente de ella y habla brevemente del autor y nos empieza a dar la palabra a los demás es importante llevar un orden porque si no te pones en corrillos y para eso no vaya un club de lectura para eso te va a una cafetería entonces es importante llevar el orden y respetar los turnos es importante escuchar a las personas que tú tienes delante porque para eso vas así de claro y como digo es importantísimo también que el grupo funcione es decir un grupo funciona mucho mejor cuando la gente discute sobre el libro ¿vale? las reuniones más guays no son cuando a todo el mundo le ha gustado sino cuando a algunos sí le ha gustado y a otros no porque es ahí donde se establece el tira y afloja y es ahí donde se establece pues los rifirrafes ¿no? que te lo pasas bien discutiendo argumentando defendiendo atacando etcétera etcétera siempre con respeto ¿vale? hay que guardar unas ciertas formas y tú no puedes faltarle el respeto a un libro porque de alguna forma faltarle el respeto a un libro delante de una persona que lo está defendiendo es atacar innecesariamente a esa persona o al menos según yo lo veo así y lo digo yo que tengo ese defecto que soy demasiado vehemente en mis defensas y en mis ataques también ¿no? pero bueno es importante reconocer los errores de uno para trabajar en ello intentar ser mejor persona y mejorar entonces para que el grupo funcione la gente tiene que tener ganas de compartir de argumentar de charlar de debatir pero una cosa es eso que entra dentro del mundo del diálogo o de la conversación y otra cosa es que hay gente que entiende que en un club de lectura tú vas a lucirte a contar todo lo que tú sabes sobre la infancia de ese autor y sobre el contexto socioeconómico de la Rumanía del siglo XIX no para eso organiza un ciclo de conferencias y las das y que vaya quien quiera un club de lectura no es para tú soltar tu chapa si tú quieres soltar tu chapa hazte un blog un club de lectura es para conversar y lo que me gusta del club de lectura es que es tremendamente democrático o igualitario en ese por lo menos el mío ¿no? en mi club de lectura que hay gente de todas las edades aunque probablemente yo esté sea de los más jóvenes y de todas las formaciones y de todas las trayectorias allí todos somos iguales y aunque en comparación con mis compañeros de club de lectura que son gente algunos de ellos de la alta cultura malagueña pues en comparación con ellos yo soy un iletrado literal pero mi opinión se escucha con el mismo respeto y con el mismo cariño que como se escucha la opinión de una persona que a lo mejor ha almorzado con ese autor en los años 80 ¿vale? entonces eso es lo bonito ¿no? que todos seamos iguales y que la opinión de todos sea válida porque te lo repito para dar la chapa hazte un blog o hazte un canal de YouTube también que es una opción muy bonita para dar la chapa ¿no? tú suelta, suelta, suelta y quien quiera ver lo que lo vea que no lo vea yo soy muy de la chapa a veces yo lo reconozco entonces eso es lo bonito a mí me parece maravilloso en mi club en mi club de lectura aparte digamos de las personas que se han convertido en amigas íntimas hay gente a la que yo admiro y aprecio muchísimo y gente de cuyo criterio me fío y gente que estoy encantado de escucharle hablar ya sea de un libro o ya sea de cualquier cosa ¿no? porque imagínate a lo largo de 10 años aunque sea de forma intermitente de esas conversaciones de esas discusiones de esas cervecitas de después se establecen vínculos muy bonitos y para mí el club de lectura en lo intelectual es muy importante pero en lo social y en lo personal también entonces yo creo que eso es maravilloso con otros con los que he intentado empezar no ha sido así y cuando no funciona digamos la parte humana pues entonces no tiene sentido porque tú dices mira para estar aquí hablando de este libro con este gilipollas me quedo en mi casa así de claro pero si tú vas a un sitio para hablar de este libro con gente que no solo te gusta sino que respetas y que admiras y que te aporta cosas pues tú dices pues estoy mejor en el club que en mi casa entonces para mí ahora mismo en mi vida yo es que estoy muy a gusto en mi casa entonces ahora mismo en mi vida todo se resume en lo siguiente yo en este uno a trabajar tiene que ir a trabajar le guste o no porque si fuera uno rico no tendría que ir a trabajar pero como no como somos pobres tenemos que ir a trabajar pero una vez que termina el trabajo yo pienso en un plan y yo digo yo en este plan en esta cosa que me han propuesto estoy mejor o peor que en mi casa solo tranquilamente si es mejor pues voy encantado de la vida si es peor pues digo mira que es que no voy a ir que no me apetece gracias y yo me dedo en mi casa tan pancho si yo no necesito a nadie yo pongo las patas en harto yo cojo un libro yo me enciendo el ventilador yo no necesito a nadie si yo soy una persona muy autosuficiente bueno Juan que te vas por las ramas y después criticas a la gente que da las chapas y tú eres el peor voy a mirar el guión para ver si se me ha olvidado algo de las cosas que quería cambiar de las cosas que quería comentar bueno sí mira para comentaros un poco cómo funciona este club este club que ya digo tiene como objetivo fomentar o sea o animar a la lectura pues tiene muchas tiene muchas actividades y una de ellas es el club de lectura que como digo como he dicho antes tenemos dos grupos ¿no? los del lunes y los del miércoles yo soy de los del miércoles a los del lunes de hecho no los conozco y ellos leen otros libros diferentes a los nuestros y yo no no los conozco vaya ah esto es interesante con respecto a los géneros yo no sé si a vosotros pasa pero a mí sí aunque en el último en los últimos años no tanto yo tiendo a la novela tiendo a la novela no solo en mi vida yo soy muy novelero sino que yo literariamente tiendo a la novela y yo creo que es lo que le pasa a la mayoría de nosotros ¿no? pero en este club Fernando que las personas que seleccionan los libros y que es un criterio maravilloso intercala novelas digamos al 50% con otros géneros al 50% entonces hemos leído ensayos hemos leído poesía hemos leído cómic y hemos leído relatos los relatos no funcionan muy bien en el club de lectura porque como son historias muy pequeñitas a lo mejor se les puede sacar menos salsa y como además en un libro hay a lo mejor 15 relatos fulanito está hablando de uno y otro no se entera de cuál es pero ese cuál el primero es de la niña o es del zorro los libros de relatos creo que funcionan peor en club de lectura pero los otros funcionan fenomenal cuanto más digamos enjundia se le pueda sacar pues más topics más temas se pueden tratar lo importante lo importante eso sí es intentar que la conversación no desvaríe es decir la persona que gestiona el club de lectura tiene que ocuparse de que la conversación esté siempre vinculada al libro porque es muy fácil que una conversación entre a lo mejor 12-14 personas empiece hablando del primer capítulo de una novela que sucede en la Francia ocupada por los nazis y que 5 minutos después alguien esté contando su experiencia cuando fue de vacaciones y le robaron el bolso por ejemplo entonces es importante que el el gestor del club contacto pero con mano derecha pero también con mano izquierda sea capaz de vincular o sea de conducir la conversación hacia derroteros vinculados con el libro y hacia derroteros que no sean señora no me cuente usted su vida ¿no? entonces eso es importante también y otra de las cosas muy guay que hemos tenido en el club de lectura aunque yo me perdí una de las cosas más importantes porque estaba afuera han sido encuentros con autores es decir nosotros 15 nos hemos leído un libro de un autor o autora español contemporáneo y a la reunión del mes siguiente pues aprovechando que ese autor o esa autora son de Málaga o aprovechando que era la feria del libro o aprovechando que ellos venían a una conferencia o un festival o lo que sea esa tarde se han venido a nuestro club y la reunión sobre su libro ha sido con ellos delante es decir no es una presentación de su libro es 15 personas hablando de ese libro pero con el autor al lado pudiéndole preguntar cosas pudiéndole comentar cosas ¿no? siempre por supuesto desde el respeto y desde el cariño porque esa persona está ahí haciendo digamos un acto de generosidad ¿no? y de promoción también claro entonces pues eso es de las cosas más chulas y más emocionantes ¿no? porque poder hablar de un libro con el autor del libro pues es exquisito por cierto en noviembre sale mi libro Mariquita estará en todas las librerías de España y vale lo mismo en cualquier librería pequeña la de tu barrio la de tu pueblo en tu librería favorita que en internet porque en la legislación española la mayor el mayor descuento que se puede hacer es del 5% así que en todos los sitios los libros valen más o menos igual la diferencia es mínima porque además ese 5% aparte de la gran plataforma online lo tienen otras librerías así que os animo a que compréis mi libro que os va a gustar mucho y cuando llegue el momento si tenéis un club de lectura y os apetece que yo vaya y que lo compartamos que lo debatamos que lo argumentemos pues yo mira yo estoy aquí yo os doy mi agenda la tengo en blanco mira la agenda en blanco para que vosotros me pongáis una cita y me reclaméis para vuestro club de lectura para vuestra asociación de vecinos para para lo que queráis aquí estoy yo bueno dicho esto ahora voy a contaros los brevemente solo voy a nombrarlos algunos de los libros que yo he leído en el club de lectura y que me han gustado mucho y que probablemente si no fuese por el club de lectura yo no los habría leído entonces son unas aportaciones a mi vida maravillosas mirad el libro que más me ha gustado de todos los que hemos leído en estos años en el club de lectura ha sido La novia de Aquiles La novia de Aquiles es una obra maestra según mi humilde criterio es de la autora griega Alki Zey de quien yo ya lo he leído todo que hay en español que es también la telaraña la telaraña la telaraña de Carlota no es eso es lo de la niña esa y el cerdo ¿no? bueno Alki Zey buscadlo vosotros y también he leído El tigre en la vitrina que también me gustó mucho pero ninguna como la novia de Aquiles cuenta una historia de la resistencia griega durante la segunda guerra mundial de la lucha contra el fascismo en Grecia en los años 30 y 40 es glorioso no os lo perdáis por favor después el segundo libro que más me ha gustado es se llama Purga es de una autora finlandesa que cuenta es una historia entrelazada que cuenta la situación de las mujeres de Europa del Este víctimas de la trata de blancas y la mezcla con una historia familiar que cuenta la situación de la Estonia ocupada por la URSS ¿vale? Suena muy rocambolesco es una historia maravillosa preciosa tremendamente contemporánea pero también muy bucólica y preciosa no os lo perdáis yo sobre todo estos dos os los recomiendo muchísimo después también me ha gustado mucho Meow de Benito Pérez Galdós que es un libro que a lo mejor yo por mí no lo habría leído que fue nuestra lectura de verano de hace 5 o 6 años y que yo me lo leí en Estados Unidos entonces era una cosa como súper rara estar en Utah y leer a Benito Pérez Galdós ¿no? contando una historia de tres hermanas solteronas de un funcionario del Madrid del siglo XIX es una cosa muy sátira de la burocracia de las aspiraciones de gente mediocre etcétera etcétera un libro excelente también me gustó muchísimo una novela que se llama esta no sé cómo se pronuncia El muelle de Uistreham 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 en el que una periodista en la crisis de 2008 se hace pasar por una mujer sin formación y sin recursos para escribir sobre cómo es la precariedad en la Francia o Bélgica no recuerdo ahora mismo perdón en la Francia o Bélgica de la crisis de 2008 entonces cuenta de dónde tienen que sacar el dinero y cómo pueden sobrevivir personas en una situación de precariedad en ese momento histórico tan terrible que parecía que iba a ser el último y no veas también me ha gustado muchísimo o me gustó muchísimo en su momento Cada día es del ladrón de Tejukol que cuenta la historia de un médico nigeriano que después de llevar mucho tiempo en Nueva York y de haber estudiado allí y haber trabajado allí vuelve a su Nigeria natal y ve cuánto ha cambiado el país en el tiempo que él no ha estado allí es un libro excelente después también me gustó mucho el delirio blanco que nosotros le llamábamos colmillo blanco por supuesto que cuenta la historia de un periodista polaco que para emular una gesta de unos periodistas de los años 50 coge un coche y trata de recorrer todo lo que era la antigua Unión Soviética desde la parte más europea hasta sus últimas fronteras ya con el norte de China es un libro de viajes también una cosa muy antropológica como una especie de gran como una un relato de viaje que es fascinante la verdad y después también me encantó las pequeñas virtudes de Natalia Ginsberg que muchísimas la conocéis que estoy deseando leer más de ellas tengo pendiente Léxico Familiar y todavía no lo he leído porque no han cartado pero lo estoy deseando así que mirad estas son las 6 o 7 novelas así que yo a bote pronto recuerdo que más me han gustado de las que hemos leído en el club y que también os recomiendo a vosotros si os apetece leerlas sobre todo las dos primeras que ya digo que La novia de Aquiles y Purga Purga con R no Purga pronunciado en malagueño es Purga y en linterna no Purga Purga y La novia de Aquiles os lo recomiendo una barbaridad en fin yo quería hacer una cosita corta al final se me ha ido un poquito de las manos as usual pero espero que os haya sido de utilidad espero que me contéis cuál ha sido vuestra experiencia en clubes de lectura si es que alguno o alguna habéis estado en uno de ellos y pues nada muchísimas gracias por estar presente por la fidelidad a mis vídeos os recuerdo que os podéis suscribir al canal dando la campanita y que os espero en cualquier otra red social y os mando un beso súper fuerte nos vemos la semana que viene